Bueno, pues tenemos delante uno de los espectáculos del Teatro de Calle que durante este fin de semana se está celebrando en Soria con la participación de bastantes grupos en horas diferentes de mañana y tarde y repartidos por las diferentes plazas de la ciudad. Hoy le toca a la Plaza Mariano Granados y bueno, tenemos la suerte de desde el Balcón Telquero pues presenciar todos los espectáculos que en esta plaza se desarrollan. Enhorabuena a la Contagería de Cultura por lo bien que se mueve y las delicias que nos hace disfrutar a los ciudadanos de Soria y visitantes.